hola buenos días bueno hoy vamos a ver los delitos contra el orden público en primer lugar y como siempre lo hacemos cuando vamos viendo las características de cada uno de los delitos de la parte especial del código penal hay que preguntarse qué se entiende por orden público y en este sentido se ha criticado la falta de concreción y la tan manifiesta ambigüedad de lo que se entiende por orden público que se entiende el orden jurídico el orden económico hay que decir que cuando hablamos de los delitos encuadrados bajo este capítulo no nos vamos a referir al orden público civilista o el establecido en la constitución nacional sino que básicamente va a tener una connotación más subjetiva en el sentido de que el castigo que el código penal prevé para estas conductas y para la tipificación de las diferentes figuras que vamos a ver en concreto lo que está afectando es la tranquilidad pública la paz social y entonces en ese sentido si se puede hacer una definición o entender mejor dicho el bien jurídico protegido a partir de los delitos que vamos que vamos a ver entonces como ya dije este término es muy equívoco entonces tenemos que referirnos sólo a qué con la represión o la sanción de estas conductas delictivas lo que se pretende lograr y hacer es mantener la paz social el imperio de la ley y el orden asimismo como vamos a ver son delitos que son los denominados de peligro abstractos y no son delitos o figuras que se concretan en sí mismas que sino que van a ser considerados como actos preparatorios de delitos muchos más graves o figuras anómalas perdón es decir que van a preparar la comisión de otros de otros efectos bueno en primer lugar vamos a ver el artículo 209 del código penal que habla de la instigación pública a cometer delitos determinados el artículo 209 dice el que públicamente instigar a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de dos a seis años según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41 acá de nuevo vamos a ver como lo dijimos en la introducción de esta clase la indeterminación del tipo y la escasa determinación del bien jurídico en primer lugar el análisis que se puede hacer es que afecta o va en contra de lo establecido en el artículo 18 de la constitución nacional el cual habla del principio de legalidad porque porque vamos a ver que hay una tensión entre esta idea que yo dije al principio de mantener la paz social y la libertad y el derecho que tienen todas las personas de ejercer la libertad de expresión entonces en este sentido hay que tener en cuenta el principio de máxima taxatividad interpretativa y que el derecho penal es la última ratio es como para tratar de conciliar estos dos principios o estos estos derechos que estarían en pugna por un lado como ya dije el derecho y la libertad que tienen todos los todos los seres humanos y todos los ciudadanos de expresar sus ideas y por el otro lado el ejercicio del poder de policía del estado de mantener la paz social bueno lo que se está castigando en este con este artículo es que se va a instigar públicamente a un número indeterminado de personas a que cometan un ilícito contra una persona determinada por ejemplo que maten a juan o a una institución si cualquier institución del estado acá vemos que la instigación que tiene este delito el 209 sería una especie de la instigación que han visto cuando vieron este el artículo 45 de participación en este sentido se dice que no basta la simple propaganda o consejo si cualquier medio para este este esta instigación es idóneo sea en forma escrita sea en forma oral lo importante es que llegue a un número indeterminado de personas y que se haga de manera pública si que se haga en una audiencia pública así que puede ser a través de la radio de la televisión de medios este en una plaza en cualquier que sea que llegue a un número indeterminado de personas y que sea de manera pública entonces esto lo que va a hacer como ya lo vimos al principio es afectar la paz y la tranquilidad que tienen en todas las personas de vivir en una sociedad que sea tranquila no además bueno tiene que estar de existir la posibilidad de que las personas a las cuales se está instigando tengan la posibilidad de cometer el delito no se exige la comisión del delito también tiene que estar individualizada la figura legal instigada por ejemplo si es un robo si es un homicidio y demás y las circunstancias de modo tiempo y lugar en el cual se va a acometer ese delito los delitos pueden ser de acción pública de expedientes de instancia privada y acción privada si las diferentes acciones que han visto también es un delito de dolor directo es formal de peligro abstracto instantáneo y de pura actividad la consumación se puede se va a producir con el solo hecho de la instigación ya ahí en este sentido el delito ya va a estar consumado entonces bueno no hace falta que el instigado lleve a cabo el delito por el cual se lo instigó el instigador va a ser un partícipe del delito ejecutado se le van a aplicar las reglas del artículo 45 y no del artículo 209 el sujeto activo puede ser cualquier persona y la tentativa también está es viable en algunos casos bien el artículo 209 bis habla de la incitación pública a la sustracción del servicio militar y del agravante el artículo 209 bis dice en igual y pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción del servicio militar legalmente impuesto o asumido si el autor fuese un militar el máximo de la pena se le dará a 10 años en primer lugar este artículo exige tiene un requisito temporal que es el que tiene que tiene que ser en tiempos de conflicto armado y de guerra lo mismo que se va a dar en todos estos delitos es la indeterminación del público si que llegue a un número indeterminado de personas no tiene que ir una persona en particular si no estaríamos hablando del artículo si van a hacer una persona en particular estaríamos hablando del artículo 45 del código penal tengan en cuenta también que el servicio militar este actualmente no es obligatorio como lo era en su momento si no es que es voluntario es optativo salvo en determinadas circunstancias que el estado este puede convocar al servicio militar obligatorio acá como en el otro artículo también la incitación debe ser pública ¿sí? y tiene que en realidad el público o a quienes están dirigidos son personas que están obligadas a cumplir con el servicio militar cualquier medio que se utilice es válido es un delito formal de pura actividad y de peligro abstracto la consumación se da cuando este se se cristaliza la conducta prohibida por ejemplo cuando alguien recibió la incitación siendo indiferente que quien la recibe la actitud que tome si se sustrae o no se sustrae la tentativa acá no es posible bien el artículo 210 habla de la asociación ilícita ¿sí? y dice lo siguiente será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión acá el objetivo bueno en primer lugar asociación y banda la vamos a utilizar como sinónimos la asociación la finalidad de la asociación es la comisión de delitos entonces esta sola finalidad que tiene la asociación es lo que afecta la paz y la tranquilidad social y por eso está dentro de estos títulos contra el orden público se va a sancionar solo al que tome parte como dice el artículo de una asociación o banda el mínimo tiene que ser de 3 personas y que la misma esté destinada a cometer delitos es decir que se necesita y tenganlo en cuenta unidad de acuerdo si tiene que haber un acuerdo entre los integrantes de la asociación ilícita para cometer delitos y tiene que hablar tiene que haber pluralidad de contextos delictivos es decir justamente por eso porque se agrupan hay un acuerdo para cometer delitos indeterminados bueno como dije banda es sinónimo de asociación ilícita solo se sanciona por el hecho de formar parte de la asociación ilícita independientemente de que después cometan los diferentes delitos por los cuales existe el acuerdo y se los vaya a penar y sancionar por cada uno de los delitos que cometan en este caso van a concurrir en forma real en el artículo 55 y este acuerdo que entre los integrantes de esta banda tiene que ser puede ser implícito o explícito en este sentido en este sentido de la asociación ilícita la corte suprema de justicia de la nación en dos precedentes ha sentado principios que hay que tener en cuenta en primer lugar en el fallo Arantibia del 24 de agosto del 2004 estableció que el delito de asociación ilícita es un delito de lesa humanidad y Ramos Marinho el 10 del 4 del 2007 dijo que la asociación ilícita no requiere que se consuman la existencia de o sea no requiere la existencia de delitos consumados sino un acuerdo ¿sí? tiene que existir sí o sí un acuerdo para cometer delitos y eso es lo que caracteriza a la asociación ilícita entre los requisitos que se exigen para que se constituya una asociación ilícita es la que los miembros de la misma deben formar parte de manera voluntaria ¿sí? tienen que prestar un consentimiento para formar parte de la asociación ilícita ya sea al momento de conformar alguna o de integrarse a una ya existente debe haber un acuerdo previo entre sus integrantes obviamente que como no es algo lícito no es necesario que existan actas ni estatutos ni demás requisitos que se exigen por ejemplo en una sociedad comercial eso es obvio así mismo tiene que tener cierto cierta permanencia en el tiempo pero ¿por qué? porque van a conformar esta asociación ilícita justamente con la finalidad de cometer ilícitos entonces la comisión de débitos determinados indeterminados perdón pueden quedar en el tiempo bien y requiere una cierta estabilidad y una cierta organización no del tipo militar como vamos a ver en otros casos pero sí que se organizen entre sí bien no exige o no no se exigen en el en el delito que los integrantes tengan algún trato en especial o que tengan diferentes momentos para convocarse o para reunirse y demás eso es totalmente este no se exige eso la banda debe haberse formado para cometer delitos indeterminados sí en el sentido en el sentido de la pluralidad de delitos que deben de cometer y por eso la permanencia en el tiempo que se exige la asociación ilícita es formal es de carácter permanente de peligro abstracto y dolosa bien sujeto activo puede estar cualquier persona y la tentativa es posible y la consumación se va a dar cuando se dé o se celebre este acuerdo o pacto este delictivo bien se establece un agradante para el caso de que el responsable sea el jefe es decir el que dirige la banda o la asociación ilícita puede ser más que un jefe es la máxima autoridad de la asociación ilícita o sea el organizador por ejemplo aquel que está cuya función es reclutar gente ¿sí? gente que integre esta banda delictiva bien esa sería la asociación ilícita genérica con los requisitos que ya mencionamos pues tenemos lo que se denomina pero en realidad es una figura delictiva no es un agravante la asociación ilícita agravada que es bastante extenso el artículo y está previsto en el artículo 200 bis 210 bis del código penal se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años al que tomare parte cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia en la constitución nacional siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características a estar integrada por 10 o más individuos b poseer una organización militar o de tipo militar c tener estructura celular d disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo e operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país f estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad g tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior y h recibir algún apoyo ayuda o dirección de funcionarios públicos bueno como verán a medida que les voy leyendo este artículo van vieron las diferencias que tienen con la figura básica el bien jurídico protegido justamente en esta figura es proteger los derechos y garantías y la vigencia de la constitución nacional si únicamente la constitución nacional no habla de las constituciones provinciales y acá vamos a ver que se debe dar un triple encuadramiento en primer lugar una asociación ilícita simple destinada a cometer delitos que es lo que vimos en el artículo 210 la agravante genérica de poner en peligro la vigencia de la constitución nacional y la reunión de dos o más de los requisitos que yo estuve leyendo en el artículo 210 entonces acá el autor del delito debe se exige que tome parte integrar la sociedad criminosa o cooperar con la misma o ayudar a la formación o al mantenimiento de la asociación ilícita ¿sí? la que como ya dije debe estar destinada a cometer delitos no se exige que el peligro se concrete como ya dijimos son figuras de peligro abstracto es instantáneo la consumación se da en el momento en el que se cumple la acción que coopera o ayuda con la asociación es una figura dolosa ¿sí? y bueno como ya dije el agravante no alcanza a las constituciones provinciales y es un delito mejor dicho es un delito de peligro concreto porque es una existencia un peligro cierto constatable y de afectación acá hay que tener en cuenta que este artículo no exige que la asociación se haya constituido con la finalidad de cometer delitos de naturaleza política porque pueden cometer delitos comunes ¿sí? e integrar este tipo de asociación lo que sí tiene que alterar la vigencia de la constitución nacional y bueno la exigencia de que tenga dos al menos de estos requisitos que yo les leí o sea que la hipótesis de este artículo contempla un solo tipo delictivo delictivo con pluralidad de hipótesis no es que se multiplica el delito bueno entonces en primer lugar la banda debe estar integrada por diez o más personas como mínimo ¿sí? diferencia con la figura básica bien tiene que tener una organización militar o de tipo militar ¿qué significa esto? también diferencia con la figura básica que tiene que tener una estructura jerárquica con y disciplinada ¿sí? a eso se refiere con organización militar una estructura vertical el inciso C exige que la asociación tenga estructura celular ¿qué significa esto? que hay diferentes grupos que responden a una cabeza común y que pueden cometer delitos de manera separada entonces por eso la mayor peligrosidad porque no se sabe cuándo va a actuar cada una de estas de estas células sí serían los grupos terroristas en definitiva asimismo la banda tiene que disponer de armas de guerra ¿sí? eso lo exige también o explosivos de gran poder ofensivo también que la asociación debe operar en más de una provincia y en el otro caso también se puede exigir que esté integrada por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad y que tenga conexiones con otras organizaciones dentro de la nación o fuera en el extranjero y que la banda reciba algún tipo de ayuda económica o de otro tipo de funcionarios públicos entonces si serán algunas de estas se exigen dos de todos estos requisitos entonces estaríamos con esta figura este particular de asociación bien después el artículo 211 habla de la intimidación pública propiamente dicha será reprimido con prisión de dos a seis años el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes hiciera señales sirve voces de alarma amenazar con la comisión delito de peligro común o emplear otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos cuando para ellos emplear explosivos agresivos químicos o materias afines siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública la pena será de prisión de tres a diez años es decir que una figura subsidiaria a los delitos contra la seguridad pública de nuevo en esta en este delito vemos que está o que se tiene que dirigir a personas o a un público indeterminado esta se caracteriza se caracteriza mucho por el elemento subjetivo por esta situación de infundir temor de generar tumultos y demás entonces esto lo que lo que hace y que se relaciona con el bien jurídico protegido de esta figura es afectar o alterar la paz social y la tranquilidad social sujeto activo puede ser cualquier persona sujeto pasivo es el público en general en un medio indeterminado de personas bueno puede usar sirenas para generar desorden gritos todo eso o amenazas o decir que viene un terremoto todo eso para es que